Pues ahí lo tenemos amigos, la opinión de nuestro querido Rubén Tamboleo. Vamos a continuar, atención, se la voy a poner más difícil al señor Tamboleo. Dice, la guerra entre iglesias y colado dinamita la relación de Podemos con su mar y pone en riesgo el gobierno del sátrapa. Son cinco diputados, pero con una aritmética tan ajustada podrían comprometer cualquier votación. Podemos está indignado con el acuerdo firmado entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz que considera insuficiente. Las dos ministras, Belarra y Montero, no acudieron a la firma y exigen un ministerio como compensación. Son muy importantes las personas, asegura el portavoz de la formación, Pablo Fernández. El problema es que exigen que sea la formación la que le imponga el nombre a Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. O de lo contrario, hacen una amenaza velada que muchos ya interpretan como una marcha al grupo mixto. Podemos firmar un acuerdo con su mar para ir juntos a las elecciones y debe cumplir, o en caso contrario, no tendrá retorno en materia económica, afirmaba la líder de los comunes, Ada Colau, amenazando con reiterarles la asignación económica. Su diputado en el Congreso, Gerardo Pisarello, añadía que sería inconcebible que rompiesen las alianzas. La respuesta no se ha hecho esperar por parte del fundador de la formación, Pablo Iglesias, que indignado salía contra la alcaldesa de Barcelona. Ada Colau puede guardarse su autoritarismo por donde le quepa. Ha dicho Iglesias durante un coloquio en Internet. Las declaraciones son una barbaridad y debe pedir disculpas, decía, calificando sus palabras de soberbia y advirtiendo de que tendrán consecuencias. Ahí lo tenemos, amigos. Yo solo le explico lo que está pasando. Y vamos a hacer un resumen. Por un lado, Sánchez ha tenido que adelantar el pacto con doña Rogelia, creía que todos los grupos iban a ir detrás, al parecer no van a ir detrás. Junts, por un lado, las bases del Consejo de la República han vetado la investidura, ha dicho Junts que eso no lo van a tener en cuenta. Pero es verdad que Purdemont ya, en varias ocasiones, le ha frenado la investidura a Sánchez. Los tiempos van en contra de Sánchez, no da tiempo para la ley de amnistía y ahora solo lo que faltaba es que Podemos no va a pintar nada en este gobierno. Bueno, señor Tamboleo, cada día es más difícil. O sea, si somos objetivos, si nos atenemos a día de hoy a los hechos, la investidura de Sánchez se complica por momentos, según las noticias que van saliendo. Bueno, según las noticias que van saliendo, lo que hay aquí es una rabieta de Pablo Iglesias en la que sabe que Podemos en el gobierno no va a pintar nada. Y en la que Ada Colau, como yo ya había anunciado aquí, tiene una enorme, enorme, enorme cantidad de papeletas para ser señora ministro del gobierno de España. Entonces, como la que van a salir de Siron y Montero y la que va a entrar es Ada Colau, pues el macho alfa algo tiene que bramar. Es lo que tenemos y ya está. Pero vamos, es que no habría mejor escenario ahora mismo que una repetición de elecciones para Yolanda Díaz. Porque Yolanda Díaz, si se repetís en las elecciones, en esa coalición que reformularía, coge a Podemos y se lo fuma como un papel de nada. O sea, que lo eliminaría tremendamente. Se carga a Bestringe, a Belarra, a todas las que tiene ahí todavía en la lista. La realidad es que Belarra y Bestringe lo que quieren hacer es salvarse. Y para eso van a dar también sus votos, como los están dando hasta ahora. Y como ya hemos visto en la elección de Francina Armengol, que es la señora de Ferraba Bares. Voy a interrumpirle. Usted dice, bueno, no tienen otra opción para seguir. Se ha visto que Podemos tiene una base sólida, tiene sus cinco escaños. Y si se presenta solo, va a conseguir entre sus cinco y diez escaños, básicamente. Pero lo que no va a consentir el líder del Podemos es que se le toma el pito de sereno. O sea, o entra en el gobierno o entra en el gobierno. Si no entra en el gobierno, yo creo que sí va a tener consecuencias. Porque para tener su sueldecito lo tienen como diputado, que es un sueldo bastante grande. Y aparte, lógicamente, dan un golpe de autoridad haciendo referencia a que son la auténtica izquierda. Sí, sí, la auténtica izquierda. Pero recordemos todos que en Madrid ni siquiera llegó al 5%. Y que Alejandra Jacinto ha dimitido de las responsabilidades que hipotéticamente le quedasen. Que no se sabían casi ni cuáles eran. En el Ayuntamiento de Madrid, el amigo runner, ya sabemos cuánto corrió. Que no llegó tampoco al 5%. Y le dio mayoría absoluta a Almeida, nada más y nada menos. Gracias. Gracias.